Después de este tango uno, voy a comentarles a ustedes el primero de los tangos criollos, quizá. Tiene una anécdota muy curiosa, porque en aquel momento el tango era una canción maldita, adscrita a los prostíbulos y demás, y la gente bien no la podía admitir. Se estrenó en un restaurante y hubo que cambiarle el nombre. Los autores la presentaron como una danza criolla. La música es de Ángel Villoldo, escrita en 1903, y la letra tuvo varias versiones. La última, de 1946, que es la que se toca hoy, es de Enrique Santos Discépolo y Juan Carlos Morambio Catán. Escuchemos lo que nos cuenta el piano. La música es de Angélia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.